Estamos haciendo el segundo operativo, van a hacerse de manera sorpresiva porque tenemos que identificar cuáles son los puestos desocupados para proceder a hacer la reversión de los mismos y como municipio vamos a recuperar estos espacios para poder otorgárselo a los comerciantes que quieren formalizar su actividad y quieren trabajar dignamente en estos espacios. Nosotros hemos hecho un levantamiento de lo que es este mercado nuevo, existen 1.200 puestos que están desocupados y que están disponibles para ser entregados a los sectores gremiales que están en este momento en las calles y poder ordenarlos. Posteriormente vamos a hacer las mesas de trabajo con todos los representantes de las asociaciones de los sectores ambulantes para hacerles conocer las condiciones que van a tener de estos espacios, la disponibilidad y donde van a poder ser ubicados y tener espacios para poder trabajar dignamente. Además, cada espacio tiene que ser dado a través del contrato de concesión como lo establece la misma ley y además vamos a hacer el registro biométrico de todo el sector gremial para poder hacer el seguimiento y el control del cumplimiento de la normativa a través de este código que va a tener cada gremialista y exigirles también el cumplimiento del pago de las tasas como así lo establece la normativa vigente.